Capitán, está bien entrenada. Estapa, infiltración, extracción. Es de las fuerzas especiales. Aiden Versio. Escuadrón Infernal. Cuantante Versio. Debe ser importante. Mírame. Hablar las cosas. Para eso he venido. Tienes el código de activación y yo la capacidad de ayudar. Solo dame el código. Sabes que no serías muy útil. Si tú me ayudas, yo puedo ayudarte, sencillo. Tendré el código eventualmente. Mis mejores técnicos están entrando en tu droide. Justo ahora. Haz lo que pido. Solo quiero el código. La hora del Imperio llegó. Y tú no tienes que caer con él. Lo sé. La hora del Imperio llegó. BZ, 6, 12, 16. ¿Qué tenemos aquí? Un droide táctico ID-10. Eres mucho más avanzado que el ID-1. No va a ser fácil destrozarte. ¿Puedo sugerir un procedimiento menos masivo? Ojalá, pero no tenemos el código de acceso de este droide. ¿Puedo sugerir que use el código de acceso? El Capitán se está ocupando de eso en el bloque de detención. Hasta entonces, la única forma de acceder a los datos del droide es extrayendo su núcleo de memoria. Según el análisis, ¿cuál será este ID-10 con un básico material? Si el droide está desactivado, ¿de poco servirá? Este ID-10 no hará nada hasta que escuche el código de acceso. Déjame trabajar en paz, por favor. Entendido. Guardaré ese hecho hasta que hayas terminado de desfigurar a esa unidad táctica ID-10. Señor, parece que ha activado el ID-10 a distancia. Muy buenas a todos, gente. ¿Cómo estamos? Yo soy B-Monkey, sean ustedes bienvenidos a un nuevo juego en el canal. Y bueno, como ya vieron, es el Battlefront 2, Star Wars Battlefront 2. Y bueno, vamos a jugar la campaña. A ver, vamos a ir para acá. Lo que he notado es que se me está trabando un poquitito. Vale, entonces ahí tenemos algunas personillas por ahí. Vamos a ver por acá. Vale, ahí está nuestra compañera. Y tenemos el delay, ¿no? Un retraso ahí. Este, yo creo que es por las texturas. Entonces, a ver, voy a tratar de bajarle un poquito, ¿no? A lo que son los gráficos, video. Lo tengo en ultra. A ver, aquí le vamos a poner media, aquí le vamos a poner alta, 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 alta. Bueno, media. Le vamos a bajar un nivel a cada cosa, ¿no? No, eso está bien. Muy bien. A ver, ahora vamos a regresar para ver si se hicieron los cambios. Sí, sí se hicieron. Vale. Entonces, esperemos que sea por eso. ¿A dónde tenemos que ir? A ver, vamos para allá. Ya venimos para acá, ¿no? No. Aquí no. A ver. Muy bien. Ah, estas son las cámaras. Yo creo que tengo que inspeccionar todas las cámaras. O algo así. ¿Vale? Entonces, como les mencionaba... Ah, mira. Tenemos que ver, yo creo, las cámaras para ir planeando la estrategia de huida. A ver, aquí hay otra. Entonces, como les iba diciendo. Tuve ganas de... De jugar algunos jueguillos por ahí. Tiene contraseña esta cosa. Con campaña, ¿vale? ¿A dónde hay que ir? ¿Para acá? No. Ajá, pero ¿a dónde tengo que ir? No, no sé a dónde tengo que ir. A ver... ¿Por arriba? ¿Por abajo? Vale. Mmm... ¿Qué tengo que hacer por aquí? Mmm... ¿Qué tengo que hacer por aquí? A ver... No, no entiendo qué tengo que hacer. Ah, vale. A ver. No, no era eso. Lola, ¿a dónde me estoy metiendo? A ver, aquí... Aquí era donde estaba nuestra... Nuestra amiga, ¿no? Vale. A ver. Es que... Es que... Vale. Dice que busque un conducto. Va, aquí está. Aquí arriba. Vale. Vamos a abrirlo... Para poder salir de aquí. Bien, bien. A ver. Ahí están los guardias. Ah, para acá. Vale. Vale. Muy bien. Eh... A mí me... LOL. A mí me recomendaron este juego. Me dijeron que estaba padre. Entonces... Lo... Compré ya... Debido a las... A las rebajas de... De fin de año. Vale. Entonces, este... Me dijeron que estaba bueno, ¿no? Entonces yo lo compré. Pero también igual por ahí me dijeron. Eh... El medidor de detección indica si los rebeldes están... Conscientes de tu presencia cuando parpadee... Parpadea. Es que están en alerta total. Vale. Vale. Ahora vamos a... Uy. LOL. Y a este no lo puedo... No le puedo meter una descarga o qué? Vale. Es para acá, ¿no? Bueno. No me han visto. No me han visto y no sé para dónde tengo que ir o qué es lo que tengo que hacer. A ver, ahí hay otro... Otro... Como que atorón, ¿vale? Entonces yo creo que voy a seguir teniendo ese tipo de atorones en... A ver, ahí cuidado por estas cosas. Vale. Oh, LOL. Y yo creo que ha de ser por el procesador. Entonces que... Eh... Tengo este tipo de... Como de atorones en el juego. Y... Y bueno, lo voy a tener prácticamente... Todo, todo el juego. Ya que este... Ha de requerir un... Un procesador un poco más potente. Pulsa F para escanear... Eh... La tecnología. De rastreo. Pulsa F. Ahí decía F. Ah... Míresla, eh. Vale, ¿y a dónde tengo que ir, pana? Vale. ¿En dónde? Tenía razón. Las pasadoras de gente. ¡Lol! ¡Uy! Vale, vamos, vamos... Tenemos que ir con cuidado entonces, eh. Bien, vamos a hackear esta cosa. Bien, vamos a pasar por aquí... Y después por ahí arriba. Perfecto. Vamos bien hasta ahorita. No me han visto. Y... Este... Méndigo mono... Pues no tiene... Creo que con qué disparar. Así es que... Hay que ir... Muy, muy sigilosamente. Vale. Ah, llegamos. Perfecto. Llegamos a donde está nuestra amiga. Y creo que somos de... Del... Del... Este... ¿Cómo se llama? Del imperio... O como... ¿Cómo se llama? No sé, no soy muy fan de Star Wars, la verdad. Este... Agente... ¿Me recibe? Vale. Entonces nada más recuerdo... Dice... Agáchate con la X para hacer... Men... Menos ruido. Ajá, ¿y dónde tengo que ir? Brother. Ahí está. Pulsa... Y cállate. Lol, lol. Vale. Creo que sí. No sé qué pasó ahí, la verdad. Hice... Hice ruido. Creo que tenía que pulsar la... El scroll del... El scroll del... Del mouse. Pero bueno. Ahora vamos a ir... Agachaditos. Agachaditos, agachaditos. Vale. Vamos a ir por acá. No la agarra. Si los rebeldes descifran... La transición... Antes de que el enemigo... Todo estará perdido. No la agarra. ¿Por qué no la agarra? ¿Por qué no la agarra? La E, la A. El espacio. No, no es el espacio. Ahí dice pulsa G. Ah, vale. Tenía que dejarlo... Este... Aplastado. Manténse para cambiar de perspectiva. A ver. Creo que me gusta más... Bueno, va. Sale. Vamos a irnos de aquí. Ya más o menos... Estoy explorando lo que son los... De... LOL. En la cabeza. Vale. ¿Para dónde hay que ir? Bien. Vámonos hacia... ¿Hacia acá? No, no, hacia acá no es. Ah, es aquí. Bien. Vamos a cubrirnos la espalda... Mientras nuestro droide... Hace su trabajo. Bien. No hay más. Vale, vámonos. Bien. Bien, muy bien, muy bien. Y vamos a ir acá... Se veas presionando la G, eh. Porque hace ratito nada más le... Pulse una vez la G... Y no me dejo agarrar la pistola. Ahorita pues ya. Vale. Vale, si tengo un poquito de delay por ahí Espero que No, no sea Vale, a ver, vamos a recuperar aquí algo más Eh, para cambiar de arma como es Creo que está aquí ¡Lol! Muy bien, ¿para dónde hay que ir? Para allá Ahí está Muy bien, recargamos y Cálmese ¿Cómo lo supieron? Vale, vámonos A ver si no vienen por aquí atrás Vale, dice, dispara a los paneles de control para abrir o cerrar las puertas Muy bien Perfecto, eso me vino de muy buena ayuda Muy bien Perfecto Vale ¿Hacia dónde? Hacia allá Es para acá ¡Lol! Muy bien, muy bien A ver, vamos por aquí ¿Aquí es? No, aquí no es Ah, aquí tampoco es Vale, entonces ha de ser por aquí ¡Uy! Todavía no puedo tirar nada Ah, pues así, así es más mejor Más mejor Así es mejor, la verdad Vale, a ver Vamos a ir con el escáner este, ¿no? Para que no haya bronca alguna Bien, 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 bien A ver Ya No Bien, vámonos ¡Lol! Vale Vale, por aquí Bien Bien, llegamos al punto De extracción Vale, estuve un poquito, este Estoy un poquito como que Viendo qué onda con el juego Por ahí, este Aparte de los delays que tenemos Borrando huellas ¿Qué habrá sido eso? Un, un Un, este Un logro yo creo, ¿no? No sé si vieron la pantallita Por ahí que salió Pero bueno, salió por ahí Una pantallita en la parte de abajo Que decía borrando huellas Y bueno Vale Escapamos de la nave De la resistencia Muy bien Y bueno, yo creo Para no hacerlo más largo Este video Lo vamos a dejar por aquí Vamos a dejar que pase Esta pequeña cinemática Y vamos a continuar En el siguiente video Y bueno Como ven Voy a tener En todo Todo el juego Este pequeño Este retraso ¿No? Vale Entonces vamos a esperar A que pase esta pequeña cinemática Y Le dejamos por aquí Gracias, ¿verdad? La llegada no fue dura Hay peores ¿Recuerdas llaves? La infección Aún tengo pesadillas Contacta al almirante Sí, comandante ¿Y el mensaje? La flota aún está a salvo Vale Vale, gente Entonces lo vamos a dejar por aquí Espero les esté agradando Este nuevo juego Denle manita arriba al video Compártanlo por las redes sociales Gracias por ver Suscribirse y comentar Y nos vemos en el siguiente video Bye Chau